¿Sabías que comer un simple pomelo podría ser peligroso si estás tomando ciertos medicamentos? Hoy vamos a hablar de 7 interacciones entre alimentos y medicamentos que podrían salvarte la vida. Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Vínculo Vital. Soy Adrián Yepes y hoy vamos a abordar un tema que podría cambiar la forma en que ves tu salud para siempre. ¿Alguna vez has pensado que tu medicamento no está funcionando como debería? ¿O que vaso de jugo que tomas cada mañana podría estar haciendo más daño que bien? Pues bien, hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de las interacciones entre alimentos y medicamentos. Te sorprenderá saber cómo algo tan simple como tu desayuno podría estar afectando tu bienestar. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a compartir hoy podría ser un verdadero cambio de juego en tu salud. Hace un tiempo tuve una consulta en línea con Leonela, una ama de casa con dos hijas pequeñas. Ella me contactó porque, a pesar de seguir su tratamiento médico para la presión arterial, empezó a notar que algo no iba bien. No era cansancio, sino más bien una sensación de inestabilidad, como si su cuerpo no estuviera en equilibrio. Me dijo que se sentía preocupada porque tenía que estar al 100% para cuidar de sus hijas y llevarla a casa, y esta situación la estaba limitando. Después de hablar un poco más, descubrimos que Leonela tenía una rutina matutina muy específica. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para sus hijas, y antes de llevarlas al colegio, se tomaba su medicamento para la presión arterial con un vaso de jugo de pomelo. Le encantaba ese jugo. Decía que era su momento de autocuidado en las mañanas ajetreadas. Aquí es donde se puso interesante. Le expliqué que el pomelo tiene compuestos que pueden interactuar con ciertos medicamentos, incluidos los que estaba tomando para la presión arterial. Estos compuestos pueden hacer que el medicamento sea más o menos efectivo, lo que podría explicar esa sensación de desequilibrio que estaba experimentando. Leonela quedó sorprendida. Nadie le había dicho nunca que su momento de autocuidado podría estar interfiriendo con su salud. Cambiamos el jugo de pomelo por un batido de frutas que no interactuara con su medicación, y después de unas semanas, me contactó para decirme que se sentía mucho más estable y en control. Este es un claro ejemplo de cómo algo tan simple como lo que eliges beber en la mañana puede tener un impacto significativo en tu bienestar, especialmente si estás tomando medicamentos. Y es por eso que hoy estamos hablando de este tema tan crucial. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador Veterinario.ai. Todos sabemos que cuidar de nuestras mascotas es una prioridad máxima, y Veterinario.ai lo hace más fácil y accesible que nunca. Por solo 3 dólares con 99 centavos, puedes tener acceso a asesoramiento veterinario profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la comodidad de tu hogar. Es perfecto para esas preocupaciones de medianoche o preguntas de fin de semana cuando tu veterinario habitual está cerrado. Un pequeño precio que pagar por la tranquilidad y el bienestar de tu amigo peludo. Ahora, volvamos a nuestro próximo segmento. Vamos a sumergirnos en este tema tan fascinante y a veces desconocido de cómo los alimentos y medicamentos pueden interactuar de formas que quizás nunca imaginaste. Empecemos con los antibióticos y los lácteos. Imagina que estás en un ciclo de antibióticos porque tienes una infección. Te sientes un poco mal y decides que un buen yogur podría ayudarte a sentirte mejor. Bueno, aquí hay un problema. Los lácteos pueden interferir con la absorción de ciertos antibióticos. Así que, aunque pienses que estás haciendo algo bueno para tu cuerpo, en realidad podrías estar disminuyendo la eficacia del medicamento. Mejor opta por algo más neutral como una tostada o una fruta. Ahora, hablemos de antidepresivos y alcohol. Si estás tomando antidepresivos, es posible que pienses que una copa de vino en la cena no hará daño. Pero aquí está el detalle. El alcohol puede potenciar los efectos secundarios de los antidepresivos. Podrías sentirte más somnolienta o incluso experimentar cambios de humor. Así que, si estás en este tipo de tratamiento, mejor quédate con una bebida sin alcohol. Pasemos a los medicamentos para la presión arterial y el pomelo, como en el caso de Leonela. El pomelo o toronja es una fruta deliciosa, pero tiene compuestos que pueden interferir con ciertos medicamentos, especialmente los que se usan para tratar la presión arterial alta. Pueden hacer que el medicamento sea más o menos efectivo, lo cual es peligroso. Así que, si te encanta el pomelo pero estás tomando medicamentos para la presión, es mejor que consultes con tu médico. Siguiendo con el tema, tenemos los anticoagulantes y las verduras de hoja verde. Si estás en un tratamiento con anticoagulantes, podrías pensar que comer espinacas o cale es excelente para tu salud. Y sí, son muy saludables, pero también son ricas en vitamina K, que puede interferir con la eficacia de los anticoagulantes. Así que, ten cuidado con la cantidad que consumes. Ahora, si eres fan de la soya y estás tomando medicamentos para la tiroides, escucha esto. La soya puede interferir con la absorción de estos medicamentos. Así que, si te encanta el tofu o la leche de soya, quizás quieras reconsiderar tus opciones o hablar con tu médico para asegurarte de que no estás poniendo en riesgo tu tratamiento. Y no olvidemos los analgésicos y la cafeína. A veces, cuando tienes un dolor de cabeza, tomas un analgésico y te tomas un café pensando que te ayudará a sentirte mejor más rápido. Pero ten cuidado, algunos analgésicos pueden interactuar con la cafeína y aumentar el riesgo de problemas cardíacos. Por último, pero no menos importante, están los antihistamínicos y los zumos de frutas. Si sufres de alergias y tomas antihistamínicos, podrías pensar que un buen vaso de jugo de manzana o de uva es inofensivo. Pero estos zumos pueden afectar cómo se metabolizan los antihistamínicos, lo que podría hacer que te sientas diferente a lo que esperabas. Así que ahí lo tienes. Una explicación detallada de cómo ciertos alimentos y bebidas pueden interactuar con tus medicamentos. Es un tema complejo, pero estar informado es la primera línea de defensa para mantenerse saludable. Después de todo lo que hemos hablado, probablemente te estés preguntando, bueno, Adrián, ¿qué puedo hacer al respecto? No te preocupes. Tengo algunas recomendaciones prácticas que te ayudarán a navegar por este laberinto de interacciones entre alimentos y medicamentos. Primero que nada, leer las etiquetas de los medicamentos no es solo para los farmacéuticos. De verdad, tómate un momento para leer toda esa letra pequeña que viene en la caja o el frasco. A menudo te dirá si hay alimentos o bebidas específicas que debes evitar. Y si tienes dudas, no dudes en preguntarle a tu médico o incluso al farmacéutico. Ellos están ahí para ayudar y suelen tener un montón de información útil. Ahora, planificar tus comidas puede sonar como algo que solo hacen las personas obsesionadas con la dieta, pero en este caso es crucial. Si estás tomando medicamentos, especialmente si son varios, intenta planificar tus comidas y snacks de manera que no interfieran con tu tratamiento. Por ejemplo, si estás tomando un antibiótico que no se lleva bien con los lácteos, asegúrate de que tu desayuno y tus snacks no contengan yogur, queso o leche. Y hablando de profesionales, siempre es buena idea tener una segunda opinión. Si estás tomando un medicamento y no estás segura de cómo podría interactuar con tu dieta, considera hablar con un nutricionista. Estos expertos pueden ofrecerte un plan de alimentación que no solo sea saludable, sino también seguro en relación con tus medicamentos. De hecho, en nuestro equipo tenemos especialistas altamente calificados que estarían encantados de ayudarte. Una cita con uno de nuestras nutricionistas podría ser el primer paso para asegurarte de que estás tomando las decisiones más seguras y saludables posibles. No subestimes el valor de una consulta profesional en este tema tan delicado. En resumen, la clave aquí es estar informado y ser proactivo. No asumas que porque algo es natural o solo una comida no tienen el poder de afectar tu salud de formas significativas. Toma el control, haz tus investigaciones y consulta con profesionales. Tu cuerpo te lo agradecerá, te lo aseguro. Después de todo lo que hemos explorado hoy, queda claro que la salud es un ecosistema complejo donde cada elección que hacemos puede tener un impacto significativo. No estamos hablando solo de grandes decisiones como empezar un nuevo tratamiento médico, sino también de las pequeñas elecciones diarias que hacemos, como qué comer en el desayuno o qué bebida tomar en la cena. Estas decisiones, aunque puedan parecer menores, tienen el poder de alterar cómo funcionan nuestros medicamentos y, en última instancia, cómo nos sentimos cada día. Así que no lo tomes a la ligera. Haz tu tarea, consulta con expertos y escucha a tu cuerpo, porque al final del día eres la principal responsable de tu propia salud y cada elección cuenta. Si te has sentido inspirada y quieres empezar a transformar tu vida, te tengo una gran noticia. Puedes comenzar hoy mismo con una evaluación gratuita en mi página web. Dirígete a adrianyepes.com slash test, donde te espera una herramienta de evaluación diseñada para ayudarte a identificar cuál es el plan perfecto para ti. No esperes más. Este es el momento ideal para comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de bienestar. Uno con energía, vitalidad y, sobre todo, amor propio. Te animo a tomar esta increíble oportunidad. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Así que, sin más que agregar, te espero en adrianyepes.com slash test. Hasta la próxima.